Tenéis 10 segundos chicos y chicas para darle like al vídeo, suscribiros y compartirlo con todo el mundo Si no superamos este reto de likes habrá un tsunami gigantesco y todos pasaremos problemas Así que dados prisa y dadle like ahora Me encanta, esto me encanta, la misma película de siempre Vámonos, let's go, muchas gracias Masi Ya no la sabemos, ya la memoria, ya, eh Que día la vamos a cambiar Masi, que día puedo incluso cambiarme de casa Masi, cuando podré vivir con vosotros, eh amigo, en vuestro poblado Bueno, pasapalabra chicos, vamos a ver ese programa Viviremos todos juntos en comunidad Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿por qué no me dejáis vivir con vosotros? Toma, premio al drama Que sepas que ya sabe todo el mundo que me dejáis de lado a la hora de vivir con vosotros Y no entiendo por qué lo hacéis ¿Quieres que lo digamos? ¿Qué pasa? Hola Lías, estoy disponible Estábamos hablando de que no sé por qué no me dejan ir a vivir a su poblado Hola, porque eres muy responsable Nacho Punto positivo para Pancry Es verdad que soy un irresponsable, Lías No tengo el papel aquí para apuntarlo, Pancry Luego recuérdamelo, ¿vale? Vale, gracias, una carita feliz Seguidme al laboratorio Pero espérate Hoy vamos a hacer la... Que tengo un Carlos Toma Es un Oscar No, es de plata, es un Carlos ¿Por qué? ¿Un Carlos? Y como quiere que se llame, si el de oro es un Oscar, pues el de plata debería tener un nombre, ¿no? Carlos Ya, vale, vale ¿Sabes por qué se llama Carlos? ¿Por qué? Por los huevos largos Somos family friendly, lo prometo Sí, al final pueden ir El viernes, vale Hablamos del fútbol del sol, ¿sabes que están mal? Es que ya no me interrumpas Sí, el viernes Sí, soy yo su representante, lo cobro todo Que ellos trabajan y me lo dicen Sí Vale, vale, vale Venga, adiós Venga, seguidme Bueno, bueno, vamos a seguir, Lías ¿Qué ibas a decir, Nacho? Eh... 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 Es que ha sido inesperado ¡Nos va a dar una charla! Dios... ¿Qué haces? ¿El pollo? ¿Dónde está el pollo? ¿No puedo tumbarme en mi propia caja? Sí, sí, túmbate la caja adelante Vale Bueno, a ver, chicos Eh... He estado estudiando recientemente los elementos Ajá ¿Qué son los elementos? Eh... Sí Yo me lo sé toda la tabla periódica No, no, no Los elementos principales por los que se compone la vida, por así decirlo Es un poco más isotérico Ah, fuego Agua Isóceles Tierra ¿Sí? Piedra No Oscuridad Luz Tampoco aire, aire Vale, entonces He pensado En qué pasaría en nuestro planeta Tierra Si dos de los elementos Se juntasen Pero de... Sí, sigue, profe Sigue, profe Perdona No, no, vale, vale Respeto, respeto Venga Sí, vamos a estar quietos Tranquilos todos A sus órdenes, señor Seguro, ¿no? Vale Perfecto Bueno, como se iba diciendo He pensado en qué podría suceder En el caso de mezclar Dos elementos simultáneamente en el planeta Tierra Los dos elementos más importantes En nuestro caso Nuestro planeta es El agua, obviamente Pasa, pasa Toma, Masi Toma, toma, Masi Deja en el suelo Masi se lo mete en el ojo Deja en el suelo eso Deja en el suelo eso Se lo tira el profe Bueno, sí, esotérico ¿Qué pasa? Bueno, lo iba a hacer de otra manera Pero como sois tan tontos Haced piedra, papel o tijera Dos de vosotros vais a tener un Venga Piedra, papel, tijera No, no, espera Vamos a jugar un juego Mira, se dice A la de tres Hacemos algo, ¿vale? Digo uno, dos y tres Y los dos decimos a la vez Un número Si coincide Mira, vamos a hacer un ejemplo Mira A la de tres, ¿vale? Eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sorpresa Vale A la de tres Pancry hace la sorpresa, ¿vale? Ahora, cuando yo diga tres Tienes que decir un número De uno al tres ¿De acuerdo? Después del tres Ah, vale Venga A la de tres Pancry hace la sorpresa Uno, dos y tres Dos Dos Perfecto, pues hemos coincidido Lo haces, ya está Del tiri Venga, andando ¿Juele a la sorpresa, Lías? Perfecto Tú vas a ser el encargado Para sacrificarte En poner un tsunami ¡Vámonos! A ver, juega ahora con Masi Vale, Masi A la de tres Eh, colocas tú Lo otro que sea, ¿vale? Uno, dos y tres Uno Uno Ah, es tiempo Venga, lo pones Pero Encima coincide Enhorabuena, chicos Vais a servir para algo en la vida Es que ni queriendo, ¿eh? Vale, entonces Habrá que reforzar, ¿no? Sí, vamos a reforzar la casa Vamos a ser los sobrevivientes Bueno, y vosotros también, obviamente Vais a vivir Pues pillad lo vuestro, chicos ¿Qué te hago? Pillad las cosas de ahí Pillad cositas Y después os equiparé con un jetpack Para que vayáis a las coordenadas Que os daré para colocar los tsunamis Ok Vale, capitán Perfecto Es para que muráis Hola, chicos Otra vez Entonces, no, tío Entonces yo solamente me limito a Imagino que tapiarlo todo, ¿verdad? Sí Vale Pues ok, sin problema Pero ¿Puedes, por favor, para decir Didy Mau? Didy Mau Para, por favor Didy Mau Por favor, para Didy Mau Yo voy a colocar bloques A mí me da igual Yo coloco bloques de hierro No cristales, tío Esto tiene que estar full reforzado ¿Los cristales para qué son, Elias? Para nada Para ver un poco Ah, vale O sea, en plan Si queremos colocar un cristalín Pero sí Un cristalú Lo mejor sería cambiar este cristal El del salón o algo Pero lo va a ver de todas formas, ¿no? O sea, si vaya a salir a ver Cómo ponemos eso No lo sé No tengo ni idea Saldremos, saldremos Vale, espera Por cierto, podéis estar totalmente tranquilos ¿Eh, pan gris? ¿Vais a volver con vida? Hombre, sí, no Yo lo he dado por hecho Yo confío en ti, Elias Claro ¿Y si no salen con vida, qué? Bueno ¿Qué pasa? Tengo vuestras firmas en PNG Eh... ¿La mía también? Sí ¿Por qué? Yo que sepa no tengo nada en pene Jejeje 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 Oye, porque acabo de ver Cómo una pared se ha colocado En tela de golpe No, lo he hecho yo Lo he hecho yo ¿Cómo lo has hecho? Mi poder de calvo ¿Cuál es tu poder de calvo, pan gris? Mira, como estoy fuerte Puedo poner todas las cosas Pues yo el otro día, tío Fui a un bar Y vi... Vi una... O sea, un cartelito Como un póster, tío De One Punch Fuera coña Y no es un bar... ¿En serio? ¿Y no me enviaste fotos? No, no, tío No, lo pensé Esta serie One Punch Y dice... Pues sí, tío Yo creo que si hacen una película En la vida real Deberían contratar a Pankri Yo creo que también O sea, por favor Si algún cineasta viéndonos Masi, tranquilo No va por ti, ¿vale? Que por favor Pille a Pankri, tío Es que le quedaría genial Porque el chaval Está fuerte, ¿no? Está mamadísimo Yo lo hago bien Mira, mira Es calvo Es calvo A un nivel Ahora que te da la canción, Pankri One Punch He escuchado, ¿no? Sí Oriónite Oriónite No, lo voy a cantar de verdad Muy bien, Masi Venga A que me tiren el vídeo Te vas a casa tu prima ¿Por qué? Por decir mismo Mira Y esto por si acaso Voy a ponerlo con cristalito Para no subir ¿Vale, Lías? Vale Y dejarlo que se pueda ver Por si se cuela algo Vale, pues ya estaría La lluvia debería desaparecer en breve Se imagino que las palmadas mágicas de siempre Y listo Y efectivamente Porque soy el mejor Siempre hago magia Todo gracias a mí Soy la estrella ¿Puedo cantar la canción? Venga, Pankri y Masi Ven, chile Puedes cantar Pero se hay mucho por proteger todavía Chico Canryo Rechenren Show Orewa Katsu Sunen Katsu Aho Power Power La canción no es su punto fuerte, ¿verdad? No De la serie, tío Mira que yo canto mal, pero Joder Bueno, venga, ¿qué tenemos que hacer? Venga, venid Dame el letra Ahora estoy triste porque no me voy a dedicar la música ¿Qué, Masi? ¿Pasa algo si queda alguna pared sin cubrirse? No, no pasa nada No, Masi Venga ya ¿Quieres venir ya pesado? Venga, el salón ¿A dónde ha sido el último hecho? Masi, hijo mío Eres... Yo subo ahora, tranquilo Ya Masi, es que eres literalmente retardado, ¿eh? Y ya está aquí Ya voy Ya, bueno, pero a ver, vino con retraso, ¿no? A ver, poneos el jetpack Venid aquí Vale, a ver, poneos Os lo voy a activar bien A ver Ponte el mochilín ¡Ponte el mochilo! Ya Vale Ahí está Activado Ok Y activado, perfecto Pues a la misión Venga Vamos, chicos, héroes Son los héroes ustedes Oye, necesito las coordenadas Anda, guanchu, 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 venga ¡Vamos, chicos! Ay, Dios mío Ahí van dos héroes que van a morir Tío, dos héroes a secas Atento, atento Ya la está cagando ¿A dónde vas, Masi? ¿Por qué a dónde voy? Masi, al edificio aquí, Masi Esa es la coordenada, al edificio El edificio Ah, es que se ha confundido Es que tengo yo las dos coordenadas Ah, vale, vale Entonces ahora todo tiene sentido Aquí, Masi, aquí Tenéis que colocarlo a la vez, chicos Así que haremos una cuenta atrás Si lo colocáis a la vez Será Uno, dos, tres Y cuando diga ya Después del tres Lo colocáis, ¿vale? Más o menos a la misma altura Puede ser complicado Pero confío en vosotros Vale Venga ¿Estáis ya? Eh... Sí Vale Elías, ¿tienes un megafono? Eh... sí Vale Pero no sé Puedo... Puedo darte acceso Si quieres a los chips Que tenéis integrados En vuestra cabeza Suficiente Era un par de segundos solo A ver ¿Me escucháis, chicos? Vale, sí ¿Hola? A lo mejor te escuchas tu doble Porque está conectado también el chip Sí, sí Digo... Porque hay eco De hecho, de hecho Sí, sí Me estoy escuchando Todo doble Vale, ¿ya? ¿Lo vamos o qué? Sí, sí Vale ¿Cuándo? Una, una Dos, dos Tres, tres ¡Ya, ya! Vámonos Desactiva Tiva ¿Ya está? Vale, sí Ya lo desactive Menos mal Dios Madre mía Me estaba viendo loquísimo Oye, avanza muy rápido el tsunami, ¿no? Eh... Pero el de fuego va muy lento, ¿no? Sí Es fuego verde Elías Es fuego valirio Eso, eso Ahí va el fuego, chicos Ahí va el tsunami de fuego ¡Dios! ¡Qué velocidad! ¡Te van a chocar! ¡Raudo y veloz como el viento! ¡A ver, a ver, qué pasa con nosotros! ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué ocurrirá, chicos? ¿Qué pasará? Pues no lo sé ¡Hagan sus apuestos! La verdad que yo tengo curiosidad Yo también, yo también En plan, ¿se apagará? ¿O lo bloqueará el paso, el del agua? Mira, el del agua... El del agua viene demasiado rápido Espérate, espérate Que no Yo no tengo jetpack ¡Nacho, no! Elías Elías, que viene Elías, tírame el jetpack ¿Qué eres? ¿Tunami de fuego versus tsunami de agua? Por favor, para verlo ¿Qué me quieres? ¡Te quiero, te quiero! ¡Te adoro! ¿Cuánto? ¡Cien! ¡Pues mire, qué raro! ¡Un millón! Porque se están sublapando Los dos tsunamis, ¿eh? A ver, ya estoy volando ¡Míralo, Nacho! ¿Qué está pasando? Agua y fuego Pero no se mezclan ¿Ese tsunami se está comiendo ¿A cuál, entonces? Ninguno te adora ¡No! El de agua está bloqueando el de fuego, ¿eh? Dios mío El de agua se va a acabar el de fuego, ¿eh? Mira eso Escúchame, esto es muy curioso Esto yo no me lo esperaba así, ¿eh? Esto era un experimento Una prueba, ¿no? Va a llegar un momento en el cual El de fuego ya no va a poder avanzar más Y se va a quedar dentro del de agua ¡Oh, sí! Porque están avanzando prácticamente a la vez, ¿eh? ¡Oh, sí! No, no, no El de agua va más rápido Ahí está, se lo come Se lo come, se lo come Se lo come el de agua ¡Qué curioso experimento, eh! ¿Y ahora qué pasa? Una vez que se come el de agua, ¿qué? ¡Pues! ¡No, no, no! Lo bloquea, lo deja como una especie de limbo ¡No, no! ¡Está dentro! ¿O qué? Sí, sí, sí Pero se queda ahí atrapado Dios, pero ¿y esto? A ver Es que además ni te quemas, ¿eh? No, no crece ¿Por qué es fuego de alirio? Se queda en el agua Sí, pero No crece, el de fuego no crece, ¿eh? Dios, qué raro, tío Es rarísimo esto, ¿eh? Oye, ahora ¡Hala de agua! Sí, sí, sí Pero ahora hay una pregunta, chicos ¿Cómo apagamos esto? ¿Cómo lo paramos? Elías, utiliza el botón Elías, el botón, el botón, Elías Adiós El botón No, que con un agujero negro podemos Un black hole ¿Quién tiene un black hole? ¿Alguien tiene un black hole? Adiós Nos vemos pronto, chavales ¿Alguien tiene un agujero negro? ¿Alguien tiene un ojete negro? Bueno, pues nada, chicos Pues así se queda mi casa En fin, nos vemos ¡Bien! En el siguiente vídeo La casa de Nacho se inunda por un tsunami ¡Yuu!